En este vídeo os voy a enseñar cómo calcular el consumo de combustible con una radio Android utilizando el dispositivo LM327 de conexión Bluetooth y la aplicación Torque junto con un plugin para la aplicación Torque. Entro a la aplicación, voy a echar a andar el auto, ahí partí al auto, ahí ya está leyendo los datos del computador del vehículo de la aplicación y entro a Fugle Economy. Ese es un plugin que trae la aplicación Torque. Entonces yo, instalando este plugin y entrando acá, cuando tengo el auto encendido, puedo calcular el consumo de combustible. Ahí, en unos minutos más, voy a ir manejando y les voy a ir mostrando los valores que arroja. Ahí ya voy manejando y se ve el rendimiento. Aparece un rendimiento mayor al real que tiene este auto porque yo suelo andar con el vuelito. O sea, acelero un poco y cuando ya veo que un semáforo me va a pillar en rojo, lo que hago es soltar el auto y dejarlo en neutro. Eso sirve para economizar combustible siempre que no lo hagan en bajada. Si lo hacen en bajada, ahí sí que estamos mal porque el auto pierde tracción y pueden perder estabilidad, pueden tener un accidente. Entonces ahí, estoy frenando, estoy en la calle. Ahí se ve que hasta el momento es un rendimiento de 13 kilómetros por litro y 9,4 considerando el tiempo que lo tuve en marcha sin andar, que fue bastante. Así que eso. Y ahí está el consumo solamente en desplazamiento. Ahí en el video, en la cajita de descripción, les voy a dejar el link de ambas aplicaciones para que ustedes lo puedan utilizar. Tienen que instalar primero Ctorque y después tienen que instalar el plugin que se llama Fugel Economy. Y a Fugel Economy se entra entrando desde Ctorque. Funciona como una aplicación, no como aplicaciones aparte. Eso. Así que ahí les voy a seguir mostrando los consumos. Ahora estoy detenido. Empieza a bajar obviamente el cálculo y ahí les voy a mandar en un rato más. Ahí voy con el vehículo andando. Ahí va con el vuelito. Ahí enganché en tercera. Y ahí pueden ir viendo cómo va cambiando el rendimiento de acuerdo a la velocidad y la marcha que voy y cuánto voy acelerando. Ahí ahora me detuve. Entonces esa barra lateral baja. Así que eso, para los autos que no tengan monitor de consumo de combustible, este no tiene. Queda ideal. Porque así pueden ir viendo el rendimiento y cuando viajan en carretera le pueden sacar mayor rendimiento. Eso. Saludos. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Gracias. 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 Gracias.